Hola Geeks, hoy les voy a enseñar como hacer un morral o costalito para guardar sus libros. Lo que vamos a necesitar es tela o una playera vieja, pintura del color que uses pero que no despinta a la hora de lavar, un pincel, opcional un cordón o cuerito si va a ser un morral, regla, pluma y tijeras. En mi caso será una playera vieja, con ayuda de tu regla vas a dibujar una línea a partir de donde empiezan las costuras de las mangas, esa parte no la podremos utilizar así que necesitamos cortarla. Ya que lo hayas cortado, verifica que el libro más largo y un poco gordito, tampoco podemos guardar un tomo de enciclopedia, sea posible cubrirlo con ambos lados de la tela. Cuando tengamos la tela perfectamente bien cortada, vamos a doblarla en dos y coser un extremo o ambos lados y la parte de abajo. Para empezar a decorar, puedes imprimir las frases que encontrarás en nuestro Facebook o crear tu propia imagen o frase para personalizar. Recórtalo para poder dibujar una tabla con la cual puedas guiarte para escribir en la tela. Utiliza en todo momento un lápiz por si te equivocas o no queda como querías. En mi caso, tristemente no se grabó cuando dibujé cada letra. Cuando se vea como tú quieres, ya puedes hacerlo con pluma. Ya que lo hayas terminado de hacer en pluma, espera unos minutos y lava para borrar los restos del lápiz. Una vez que se haya secado, empieza a rellenar tus letras con pintura. ¡Gracias! 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 Ya que se haya secado completamente, es hora de elegir cómo cerrarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Puedes doblar la orilla, hacer un agujero de un lado y del otro coser un botón. O puedes doblar toda la orilla dejando espacio para meter un cordón o cuerito dentro de la tela y crear un morral. O simplemente puedes dejarlo así como hice yo y doblar la orilla hacia atrás. Prueba con cuantos libros quieras. Ahora podrás llevar contigo tu libro favorito sin preocuparte de que se manche o doble. No importa cuantas cosas lleves en tu mochila o bolsa, tu libro estará en perfectas condiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!